Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, todo bien, todo bien. Oye, primero que nada, felicitarte por la organización. Muchísimas gracias por habernos recibido acá. Muchas gracias. Y te quería preguntar, ¿cómo te sentís hoy día arbitrando? Bueno, hacía rato que no me tocaba arbitrar, pero lo que nos toca a nosotros, los clubes un poco más chicos, me toca hacer todo un poquito. Arbitrar, organizar los niños, trabajar con la gente. Lo bueno es que nuestra directiva está superando la primera con el desarrollo de esta actividad, porque es para los niños. Entonces, estamos súper contentos. Nuestros chiquititos tuvieron el juego ya completo prácticamente. Harto acuferado, que eso igual es bueno tenerlos siempre trabajando con uno. Y la fecha del día acompañó, todo súper entretenido, bastante contento con el juego de los niños, pero por sobre todo, que hayan habido prácticamente 90 o 100 chiquillos jugando toda una tarde acá en nuestra cancha, en nuestro club. Lo cual nos deja súper contentos. Buenísimo. Esta fue la primera fecha del tir. Me tengo entendido que la próxima es en Temuco, ¿no? Sí, la próxima semana nos toca atrasarnos a todos hasta Temuco. También estamos súper contentos porque los chiquillos van a volver a viajar. No han tenido mucha experiencia con algunos viajes, por lo tanto eso también les suma bastante. En conjunto con Francisco de Rucamanque y Rafa de Tronco estamos tratando de sacar esto adelante lo mejor posible. El sur tiene poco rugby intermedia y poco rugby infantil. Y nosotros queremos darle harto auge. Los profes están re comprometidos, las directivas están re comprometidas, porque esto les da un impulso a los chiquillos para poder seguir creciendo. Sobre todo en el caso de nosotros, que como somos de nueva región, nos permite posicionarnos a nivel ya un poquito más alto. Los chiquillos, yo les contaba que Tronco y Rucamanque respectivamente son súper importantes en sus ciudades y a nivel nacional. Y es hora de que también me toque a nuestro club empezar a posicionarse en esa índole. Entonces estamos re contentos con esta organización y que hayan pensado en nosotros para poder darle rugby a lo que es la nueva región del Ñuble y a lo que es el sur de Chile. Claro. Y para ir cerrando un poco, ¿cómo la puede hacer alguien que sea acá de Chillán que quiera entrenar con Pange? Bueno, nosotros tenemos todas las categorías, había y por haber. Tenemos desde M5 hasta equipo femenino. Nosotros los adultos entrenamos los días martes y jueves, martes, miércoles y jueves, efectivamente, desde las 7 en adelante, los martes y jueves aquí en nuestra cancha, los días miércoles en el Club Cables de Cade de Chillán. Los infantiles, todos los más chiquititos, entrenan los días viernes y sábados desde las 4 y media, los viernes y los sábados desde las 11 de la mañana. Y las chicas entrenan lunes y miércoles desde las 7 y media y los juveniles entrenan miércoles y viernes desde las 6 y media en adelante. Tenemos todo el mundo invitado a participar en nuestro club, tanto para jugar, siempre se necesita gente para todo. El rugby no solamente es meterse dentro de la cancha a jugar, sino que también es compartir, es la esencia. Todo el mundo es bienvenido, nadie queda afuera, sobre todo de nuestro club que es bastante inclusivo, así que, todos invitados a nuestro club. Dale, muchísima gracias, Carlos. No, de nada a ti.